Desde el primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después